3-3, 1-3-3 1-2-3, 1-3-2 Y la saca Rulli, pero se equivoca, será regala Markel Vergara Puede llegar la ocasión para el Getafe, un que pudo haber resuelto antes El centrocampista al tiro de Álvaro, lo bloca Jero Rulli Como siempre asumiendo esos riesgos la Real Sociedad Y es por ello que el Getafe le va a presionar arriba Van a intentar robar algún balón, pero como por ejemplo ahora cuando la Real consigue superar, se queda solo Yarzabal, la tiene, gol, 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 gol. Gol, gol, la puso al lado contrario con la derecha excepcional Miquel Oyarzabal, que bien le pegó con la derecha, que es su pierna menos hábil, el pase profundo excelente para Miquel Oyarzabal, golpea con la derecha, es su quinto gol en liga, a los 5 minutos de partido, marca la Real, vaya pase que le mete Canales, no, 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 es Janusay, el pase de Janusay, extraordinario el belga, y el remate es perfecto, el remate es perfecto, y así, en lo que parece que va a ser un tiro directo a puerta, tiene mirada de lanzador William José, ahí va el brasileño, golpea, el disparo fuera, pero disparo muy duro, muy potente, cayó muy rápido, se le fue, pero dejó buenas sensaciones ese tiro de William José, aquí lo vemos. Sí, sí, pues no se fue. Cuatro hombres buscan el remate, Canales centra, despeja a Jorge Molina, cabeza a Igor Zubelia, quería llegar William José, no indican fuera de juego, sigue la Real con la pelota, Sabi Prieto, el centro de Canales, balón pasado Janusay, balón muerto, y Oyarzabal fuera, oportunidad doble para la Real Sociedad, remataba Janusay, después Oyarzabal, tras este buen centro de Sergio Canales, con la derecha y la tuvo Miquel Oyarzabal, a punto de llegar al 20 de la segunda parte, se acaba el abalón cerrado, el remate de cabeza de William José, la oportunidad para la Real Sociedad, siempre poderoso en el juego aéreo, ganándole a Markel Vergara en el salto. Saca Huayta, ya estamos en el 20 de la segunda parte, salta Íñigo Martínez, el balón le queda a Jorge Molina, está en la frontal Jorge Molina buscando a Matt Peligro, a Matt Endiaye, tira con la izquierda, el balón muerto se va a córner, pegó la pelota en Álvaro Odriozola, cogió un efecto extraño la pelota, y despacito, como dice la canción, fue encaminándose hacia la portería del Rulli. William José, no es Vela, la deja muy bien para Oyarzabal, Peligro, Oyarzabal tiene dos hombres por delante, Oyarzabal le deja solo Odriozola, Álvaro Odriozola tiene la ocasión del segundo, pero está muy bien Huayta, y evita la sentencia en este remate con la pierna derecha de Álvaro Odriozola. La pelota es muy buena de Miquel Oyarzabal, le pega bien también de puntera a Odriozola, porque no tenía muchas otras posibilidades, y evitó el gol Huayta, Gené con Portillo, está de espaldas del jugador del Getafe, entrega para Gené, busca a Jorge Molina, deja un buen balón por el medio para Sergio Moro, la pide Ángel, corto el pase, pero Ángel se la lleva, Ángel en la frontal va a tirar, Ángel, la parada de Rulli, oportunidad para el Getafe, con ese disparo en la frontal de Ángel Rodríguez, error de Odriozola, poco habitual en él, centro al área, el remate de Jorge Molina, despega el Guanabeta, Ángel, era Vergara el que remató, el tiro de Amad, salva a la Real que está sufriendo, está pasándolo mal en la... y después Ángel, el que acudía para intentar aprovechar ese balón rechazado, Damián Suárez que no podrá jugar contra el Betis, ojo al centro al área, cabeceó la defensa del Getafe, va a recibir Xavi Prieto, está solo Xavi Prieto, centra, llega Gené, llega Gené cuando centraba Xavi Prieto, La ocasión, muy peligrosa, aquí vemos de nuevo para la Real, estaba perfectamente habilitado Xavi Prieto, que además va a llegar directamente para sacar el córner, saca pardo, balón pasado al segundo palo, vaya remate de cabeza de... no sé si ha sido Igor Zubeldia, luego veremos la repetición, controla Portillo, vaya control, excelente de Portillo, buenísima maniobra, Portillo pone un gran balón para Ángel, 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 gol, 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 gol del Getafe, del 0 a 2 en la jugada anterior que ha tenido la Real, al empate a uno, que es un golazo por el pase, el control de Portillo y Ángel, fíjense el control como la baja aquí, como la pincha, excelente, Recorta lo que hace Bortillo Es maravilloso Y Ángel resuelve a la perfección Porque no era fácil tampoco Controla con el pecho Se orienta ante Rulli Para golpear de volea Empata el Getafe en el Coliseum 33 Segunda parte Getafe 1 Real Sociedad 1 Damián Suárez Xavi Prieto la baja Se la lleva Igor Zubeldi Balón para De la Bella Ha cortado Yenea Adelantándose a William José Llega hasta la divisoria Yenea da con ambos Buscando a Jorge Molina Jorge Molina la deja de cara para Ángel Ángel en el área Cae a ver que pita el árbitro Penalti Penalti sobre Ángel Rodríguez Penalti para el Getafe Hay que ver la jugada Vela amarilla Rulli Algunos jugadores de la Real Piden mano de Ángel en el control A ver ¿Qué es lo que se ha decidido? Bueno, la decisión es clara La decisión es Pitar penalti Y aquí veremos la jugada La acción es de Íñigo Martínez Con Ángel Bueno, se trata de ver si la acción de Íñigo Es o no penalti Porque luego cuando la coge con la mano Ángel Es después De la acción de De Íñigo Y Rulli Y Rulli que ve la amarilla Por las protestas Bueno, acción polémica Acción Protestada Muy protestada Por los jugadores de la Real Sociedad Y el penalti Que va a lanzar Jorge Molina Ante Jerónimo Rulli Tiene la oportunidad El Getafe De hacer el segundo Ahí va Jorge Molina Tira Jorge Molina Gol, 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 gol Marca el penalti Jorge Molina Pegadito al palo Remonta el marcador El Getafe Con este tanto de Jorge Molina Comprometido el penalti Indicado por Sánchez Martínez Sobre Ángel Rodríguez Marca Jorge Molina Marca el Getafe Getafe 2 Real Sociedad 1 A los 40 minutos De la segunda parte Llega el gol Del delantero del Getafe